Correcto, información no tan positiva tenemos que compartir con ustedes. Entre lágrimas de tristeza, se despiden. La sala COVID cierra sus puertas, esto en el Hospital Leonardo Martínez. Samuel Cuello nos tiene esta información. Adelante, Samuel. Así es, compañeros, en el estudio, a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de BTV a esta hora. Vean ustedes la situación lamentable que se está dando en el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela. Ya que hoy posiblemente sea el último día de que aquí tengamos un hospital con personal COVID-19 para atender a los miles de pacientes que lamentablemente siguen teniendo problemas y afectaciones por esta pandemia. Nos vamos a acercar en este momento porque es una fecha bastante difícil. Luis Ramírez, en este momento sabemos que es un día nostálgico para ustedes. Porque si antes ustedes les decían héroes y estuvieron pendientes de tantos pacientes aquí en esta sala, recuperaron tantos pacientes, también vieron fallecer a varias personas que ingresaron a este centro asistencial, hoy el estado les ha dado la espalda y prácticamente les dice no los vamos a necesitar un poco más. Así es, ya a partir del día de mañana iniciamos año despedido, desempleados. Somos 237 empleados que vamos fuera, que servimos a la población hondureña en la pandemia del COVID-19 por más de un año y medio. Expusimos nuestra vida por salvar la vida de nuestros compatriotas y nos sentimos felices y orgullosos de eso. Porque para eso hemos sido llamados como profesionales de la salud para servir al prójimo. Pero nos sentimos desconformes porque hay un decreto donde establece que el personal de primera línea va a ser nombrado, va a recibir su acuerdo de permanencia. Y nosotros hemos sido hechos a un lado, hemos sido despedidos por parte de la fundación con directrices de nivel central. Nos sentimos dentro de sus palabras muy apesarados, sabemos que han sido años difíciles, que ustedes pusieron su salud, el riesgo de sus familias también para estar en estas salas y tal vez no lo hicieron con ánimos de ganarse un sueldo, sino que sentían la necesidad de estar con el pueblo hondureño. Así es, la pandemia inició en marzo del 2020 y el decreto fue aprobado en junio del 2020. Eso significa que aquí no entramos por un nombramiento, aquí entramos por la población, por ese llamado a servir. Pero sí, en el camino se vinieron dando estas promesas, nosotros queremos que se cumplan. Expusimos nuestra vida, la vida de nuestra familia, fuimos denigrados por la población. Cuando nos veían con uniforme, cuando sabían que trabajábamos en las salas de COVID, no se nos querían acercar. Tuvimos muertes en el hospital, en la sala de COVID no, del personal que laboraba en la primera línea no tuvimos fallecimientos, pero sí en el personal de la maternidad tuvimos muertes por COVID-19. El día de hoy quizás no estuviéramos contando esta historia, quizás fuéramos parte de esa gente que perdió la vida en esta pandemia, pero gracias a Dios estamos con vida y nosotros esperamos que se honre todo ese sacrificio que nosotros hicimos, todo ese esfuerzo para salvar la vida de nuestra población. Muchas gracias, Luis Ramírez. Esta mañana con estas palabras también de aliento, me imagino, para sus compañeras y compañeros, el personal de salud que lamentablemente aquí en el hospital Leonardo Martínez Valenzuela estará despedido a partir de las 12 de la noche de este 31 de diciembre. Lamentablemente la fiesta para ellos no van a ser algo o un motivo de alegría, ellos van a tener pues diferentes medidas legales que van a utilizar para saber si podrían ser nombrados a partir del próximo año, pero hasta el momento se confirma aquí en el hospital Leonardo Martínez Valenzuela se queda sin sala COVID-19 en medio de tanto problema de lo que se puede venir el próximo año con el tema de los contagios. A esta hora, con las imágenes de mi compañero Darwin González, vamos a regresar a los estudios principales.